El movimiento femenino El movimiento feminista, desde un primer momento, vemos que lo que viene es gordo, que va a tener un gran impacto en la vida de todas las mujeres. Y entonces que de alguna manera el movimiento feminista, los feminismos, los grupos feministas tienen que tener un papel en todo esto, tienen que tener una voz y tienen que tener capacidad de interlocución con toda la sociedad, con las instituciones, para poder analizar lo que está pasando. Y sobre todo para hacer propuestas y exigencias desde el feminismo. Este reto no es nada fácil en una situación de pandemia, de confinamiento, de aislamiento. No ha sido fácil la militancia y la articulación en esta época, pero bueno, lo que hicimos fue una plataforma online, creamos una coordinadora, que le hemos llamado la coordinadora por poner las vidas en el centro. Y ahí empezamos, ¿no? Articularnos distintos colectivos, distintas feministas también a título individual y a ordenar un poco las tareas que tenían. Entonces, por una parte, hacemos todo un trabajo de generar un dosier, que es una herramienta de trabajo, donde por una parte hacemos un contexto, un análisis más estructural de en qué momento pasa esta crisis sanitaria, ¿no? Cuáles son las crisis que ya venían de antes, que llevamos nombrando desde el feminismo durante mucho tiempo, todo lo que está pasando con los trabajos de cuidados, con qué vidas son vivibles y qué vidas no son vivibles, todo lo que está pasando con el planeta, ¿no? Que al final estamos llegando a sus límites, todo esto era una crisis que venía de antes y ahora, por supuesto, pues se incrementa. En el mismo dosier también hacemos un diagnóstico participativo para recoger todas las situaciones ocultas que no se están nombrando, ¿no? Que no se están nombrando en las televisiones, en las redes, cómo están las personas en situación irregular, las trabajadoras sexuales, cómo están las empleadas de hogar, las internas, las familias monomarentales que están cuidando en sus casas, por ejemplo, a dos criaturas, ¿qué pasa si esa madre se pone enferma? ¿Qué está pasando en las residencias, no? Bueno, un diagnóstico bastante amplio y luego hacemos toda una parte que tiene que ver con las exigencias políticas y las propuestas, tanto para las instituciones como también para la propia comunidad. Vemos que hay un siguiente paso también que es incidir, incidir en las estructuras de poder donde se están tomando las decisiones, ¿no?, de cómo hacerle frente a esta situación. Para eso hacemos un llamamiento, damos 48 horas para que los distintos partidos políticos, instituciones, agentes sociales respondan. Nuestra intención era poder tener una interlocución con los ejecutivos, con el gobierno vasco, con el gobierno navarro. Bueno, pues como también era un poco de esperar, no nos responden, no hay ningún tipo de respuesta por parte de los gobiernos, pero se genera otra mesa técnica, política, le llamamos de agentes políticos y sociales, donde están algunos sindicatos, algunos partidos políticos y algunos colectivos sociales. Y entonces ahí planteamos todo este trabajo que hemos hecho con el dosier y les pedimos que vehiculicen estas demandas pues desde sus estructuras y desde la capacidad que cada uno tenga, ¿no? Y ya por último, lo último que hemos hecho es también de alguna manera abrir todo esto en una asamblea abierta, muy participativa. Nos juntamos el sábado pasado, el 2 de mayo, 150 feministas online, o sea, haciendo grupos de trabajo, una cosa como superándonos así a nosotras mismas. Además fue muy bonito porque pudimos hacerla en euskera, porque pusimos traducción simultánea. Y entonces pues también otra tarea ha sido hacer una devolución al propio movimiento feminista de todo este proceso, ¿no? Seguimos trabajando, viendo cuáles son las situaciones que se van a abrir en esta desescalada, la crisis que se va a acentuar y viendo cómo da respuesta a todo esto. Nos han dicho que nos quedemos en casa cuando la casa es el lugar menos seguro para muchas mujeres. Que ha habido también un aumento del racismo, ¿no? Cómo se ha estigmatizado a algunas comunidades, a la comunidad gitana, a la comunidad china, comunidades magrebíes, los abusos policiales que ha habido en la calle. Qué ha pasado con las personas que están en situación irregular. Que ha habido una precarización, un proceso de degradación de la vida de muchísimas mujeres, ¿no? De muchísimas mujeres que son cuidadoras, tanto remuneradas como no remuneradas. Las mujeres que están trabajando en residencias, en el sector de la limpieza. Las trabajadoras de hogar que de un día para otro les han dicho no vengas a casa porque ya estoy yo. Que no tienen derecho a paro. Las trabajadoras internas que de repente han perdido su trabajo pero también su casa. Y las cuidadoras que están trabajando de manera no remunerada en los hogares, ¿no? Haciendo triples jornadas con el teletrabajo, el cuidado de las más pequeñas, de las personas mayores. Entonces, bueno, pues las mujeres desde luego hemos estado en primera línea en esta crisis sanitaria. Porque estamos haciendo, estamos en los trabajos esenciales, somos cuidadoras en las residencias, somos profesoras, somos enfermeras, somos cajeras en los supermercados, somos tenderas, somos pequeñas productoras, ¿no? Y va a ser ritarras. Entonces hemos estado en primera línea haciendo todos esos trabajos que ahora en la nueva normalidad pues habrá que ver dónde quedan. Y es de sospechar que van a volver a ser invisibles y precarios, ¿no? Como ya vienen siendo. Pero desde luego lo que hemos visto es que las mujeres vamos a salir de esta pandemia más pobres, más cansadas, con mayor carga de trabajo, con más ansiedad, con más depresión. Y que todo esto tiene un nombre y es desigualdad social, ¿no? La que ya venía y la que se está aumentando. Nos preocupa muchísimo el incremento del control social, del control policial, el fascismo balconil, ¿no? Este del chivateo y todo el uso del miedo, del miedo que se está haciendo. Porque se ha planteado como si esto fuese una guerra contra un virus que es un enemigo externo. Y entonces el Estado manda y el pueblo obedece. Y todo vale contra el coronavirus y todos juntos y por igual lo estamos consiguiendo. Pero ni estamos todas juntas, ni somos iguales, ni esto ha tenido un impacto igual en todas las casas. Y desde luego que el problema no es el virus. Los virus están aquí, han estado siempre y seguirán estando. Pero vamos a nombrar lo que está pasando. Y es que nos estamos cargando el planeta. Que por lo tanto la naturaleza tiene menor capacidad de autorregularse, ¿no? Biológicamente. Que vivimos en un sistema muy agresivo que prioriza las ganancias, los mercados, las guerras a la vida. Que no tiene estructuras para sostener y hacerse cargo de manera colectiva de esta vida. Y por lo tanto hay más policía, hay más pistolas y más represión que residencias, enfermeras y mascarillas, ¿no? Y por lo tanto no tenemos capacidad para hacerle frente a una crisis así. Nos parece importante también generar un antivirus discursivo y descodificar todos los mensajes que nos están mandando. Y poder hablar de lo que importa. Y de hecho donde más agresiva está siendo esta crisis es en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Que son como el tótem del sistema capitalista. Donde no hay un sistema de calidad, de sanidad pública. Por lo tanto vamos a nombrar cuál es el virus, ¿no? Y el virus es el sistema capitalista, patriarcal, colonial en el que vivimos. Nosotras lo que creemos es que va a haber una mutación y un cambio muy profundo en cómo nos entendemos, ¿no? Como especie, como sociedad, cómo entendemos la vida. Que va a haber un cambio en cómo vemos lo público, lo privado, lo comunitario. Y que tenemos que aprovecharlo y aprovechar todas las redes de solidaridad, todas las redes comunitarias de cuidado que se han creado. Y ponerlas en clave de transformación, ¿no? Irle ganando terreno al miedo, a la ansiedad, a la parálisis, ¿no? Y utilizar toda esta energía pues para exigir que esta crisis no la pueden pagar las de siempre. Que la tienen que pagar las élites, que la tienen que pagar los grandes capitales. Y que además es urgente cambiar lo que no funciona, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues tenemos que hablar de regularizar a todas las personas que viven en esta tierra porque nadie es ilegal. Que tenemos que generar mecanismos y dotarlos de recursos para hacerle frente de manera efectiva y de una vez por todas a la violencia machista. Que necesitamos una publicación y una diversificación de los servicios que tienen que ver con los cuidados. Que las residencias no pueden ser privatizadas. Que muchos otros servicios no pueden ser subcontratados. Y que necesitamos estructuras comunes para sostener colectivamente la vida de todas las personas que vivimos en esta comunidad. Y que tienen que ser estructuras, además, que vinculen la intervención comunitaria y lo público. Que nos ayuden a cooperar, ¿no? A cooperar en lo que realmente es esencial. Y lo que es esencial es lo que, por suerte, en esta crisis se ha nombrado como esencial. Todos esos trabajos, ¿no? Y todas esas necesidades. Y desde el feminismo intentaremos estar a la altura, plantando cara cuando toque y haciendo propuestas también. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.